Hola, hola mis amores, bienvenido a una continuación de la noche del 23, pero como ustedes saben No quiero complicarme en lo que es mañana 24, ya que les voy a estar poniendo todo, todo, todo por el canal principal Yulia Lofrecia, entonces nada, les voy a mostrar un clip donde tengo ya toda la cocina recogida, fregadita y todo Por aquí como bebé, ando por el pulo para arriba, porque bueno, ya ahora me voy a bañar Pero quería bueno dejarles el clip para que vean que todo lo deje recogidito Y por aquí no voy a hacer demasiados, demasiados, demasiados videos, porque mañana voy a dedicarme al otro canal Ya todo recogido, la carnita ahí se está refrescando, fregué todo, miren, todo bien fregadito Todo lo escurrí, todo no queda nada ahí sucio, ahora me voy a bañar Me voy a estar dejando con unos videitos que tengo de Cuba, que me llegaron del día de hoy Para ponérselos, que son videitos de la casa, cosas así que mi mamá estuvo haciendo comidita por allá Para ponérselos Mami, aquí voy a hacer un café ahora por la mañana Bien caliente, la mañana está bastante húmeda Hay frialdad, voy a hacer el azúcar Por ahí viene mi tío y creo que mi papá Ya ha usado Y aquí está el cafecito Lo voy a servir Para mi tío Y para mí Y a disfrutarlo Aquí, maracuyá Aguacate Unos pelli Mira que hace plátanos más lindo Esto está dulce y rico Mira, te compré frijoles negros para llevarte Porque este que te gusta mucho Tomas con caldito Y están ricos también los frijolitos Tu pelli Que después te compro más Que no puede faltar Tú sabes Y los maracuyá es eso Que después Le busco más a mi nuera civilleta Para que Tiene que tener su maracuyá Porque le gusta mucho Una yoquita Como la que te gusta Pero tu hermano en este momento Que se la va a comer Porque le encanta también Se la trajo mi tío Que anhelaba Comértela desde que llegó Pero no te preocupes Que la tuya va también Así quedó La deliciosa yuca Como les dije Los videos de hoy Van a ser cortos Para este canal Pero no importa Espero que les haya gustado Totalmente También diferente Así que les mando un beso Feliz 24 de diciembre Para ustedes Feliz noche buena Feliz navidad Espero que la estén pasando Súper bien Este va a ser el primer videito Que ustedes van a ver Y de segundo Vayan corriendo Al canal mío principal Nada más que les llegue La notificación Para que vean Lo que vamos a cenar Lo que voy a estar preparando Así que Espero que tengan Felices fiestas Muchas bendiciones Y desearles Muchas cosas nuevas Para este nuevo año Que casi casi Nos está tocando la vuelta Ahora sí Nos vemos mañana En un próximo vlog más Mua